¡Hey! ¡Hola! Estás escuchando Bankless Law en Español. Bienvenidos al viaje Bankless. En este podcast escucharás todo acerca de criptomonedas y finanzas descentralizadas. En cada episodio escucharás a diferentes personas, ya que en el equipo de Bankless Law en Español somos varios los que queremos compartir y seguir construyendo para que más personas aprendan sobre estos increíbles temas que todos deberíamos de estar hablando. ¡Comenzamos! ¡Bienvenida, querida nación! Bankless Law, hoy quiero darles nada más y nada menos que el intro de esta súper mujer que tenemos porque a Sam le encanta el fitness, el marketing, obviamente la web3 y ha pasado los últimos nueve años escalando empresas de salud, bienestar a través de iniciativas de marketing, innovadoras y pioneras. Escuchen nada más este intro que estoy dando, ¿ah? Y es conocida como Firestarter en la industria de bienestar y ahora en la web3. O sea, no puede haber una mejor intro. ¡Hola Sam! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y vos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por dejarnos conocerte un poquito más. Yo desde que te escuché, me parece que en un space hablando sobre marketing, de hecho, y dije, ¡guau! ¿Quién es Sam? Entonces es como de, cuando me dijiste, yo soy Sam, tú eres Sam, ¿qué pasó? O sea, como de... Entonces por eso dije, o sea, tenemos que empezar el año con el listón muy largo y pues desde luego que por eso te quise invitar. Así que, pues, me gustaría saber, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día hoy? Pues primero, muchas gracias en tenerme aquí. Honestamente, hoy estoy muy bien. Como no se siente que es lunes o no sé si es martes, como estamos diciendo que el tiempo en web3 pasa tan rápido, pero me siento emocionada de estar aquí. Y honestamente, emocionada de estar en un espacio donde hay tanta creatividad. Totalmente, totalmente. Yo concuerdo contigo que hay creatividad y muchas ganas y muchas mujeres. Estamos llegando con todo este 2023. A mí que eso me llena de... Estoy súper emocionada. Y yo quisiera saber, Sam, ¿cómo empezaste en todo esto del web3? ¿Quién te habló de web3 de primero? O sea, ¿recuerdas? Porque me parece que es algo como un parteaguas, ¿no? Como que es un momento en el que el mar se abre y tú recuerdas quién te habló de web3 o de NFTs o de cripto. Sí, entonces, mi experiencia es en marketing. Entonces, cuando fue hace tres años que yo por mí misma comencé a investigar que qué eran las criptomonedas. Y era cuando primero escuché que Bitcoin y Ethereum y comencé yo misma a aprender, yo sola. Y comencé a comprar. Y fue hace casi dos años que de verdad me comencé a intentar de aprender más de NFTs. Y como he estado en marketing y trabajaba para una compañía que se llama The Kick House, que es un fitness de kickboxing. Y me acuerdo que es un startup y quería una idea innovativa que iba a cambiar cómo íbamos a hacer el marketing para fitness de aquí entonces. Entonces, me acuerdo que les mandé un plan a mi CEO a traer el fitness a NFTs y como ponerlos juntos. Y me acuerdo que los vieron los inversionistas y estaban como que, ¿cómo que qué? No, no, no va a servir. Desde ahí entonces es cuando de verdad me metí más y más y más. Y dije, no, esto va a servir. Especialmente no nomás por lo que son los NFTs, pero por lo que pueden hacer en la industria de marketing totalmente. Entonces, me regresé una semana después y les dije de punto A a punto 2000 cómo iba a ser los pasos en que sí iba a servir y les gustó. Y desde allí comencé a construir dentro de los NFTs, el Metaverse, cryptocurrency. Y desde entonces de verdad que me enamoré. No, fue hasta casi un año y medio que no he salido del Web3. Suele pasar, ¿no? Que es tanto el encantamiento o tanto el enamoramiento que además de todo cuando estás dando tu tiempo o trabajando de esto ya, es como del tiempo vuela. O sea, de verdad que le hace mención a esta frase cuando dicen que cuando haces algo que te gusta tanto o te la estás pasando tan bien, el tiempo vuela, ¿no? Y creo que las personas que estamos en Web3 podemos vivirlo en carne viva todos los días, casi, casi. Y Sam, algo que me encanta que dices es que, bueno, evidentemente porque vienes de como la pasión del fitness y todo esto. O sea, cómo es que estamos adaptando nuestras vidas a la Web3. O sea, como de tú dijiste, oye, a mí me gusta el fitness, entonces puedo hacer como un match con la parte de Web3, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho y sobre todo que obviamente eres mujer, eres latina, entonces es como el pack completo, ¿no? O sea, para mí es como el pack completo de, oye, o sea, de verdad que la estamos rompiendo y que estamos trayendo unas innovaciones muy importantes. Innovaciones, ojo, innovaciones que además de todo van a perdurar porque esto del Metaverse, de, o sea, de NFTs, de Web3, o sea, todo lo derivado a, o sea, ya llegó para quedarse. O sea, estamos aquí como que rompiendo piedra y picando para que obviamente otras personas conozcan la maravillosidad de esta tecnología. Pero también me parece importante, pues, algo, o sea, como recalco lo que estás haciendo, Sam. Como dijiste, oye, ¿cómo fitness puedo hacer este match? Y boom, lo hago, ¿no? Al principio yo siempre digo que alguien tiene que tildar de loco o de loca, como de, hey, ¿qué me estás diciendo, no? Como de, ¿estás segura que esto sí va a ser? Porque al principio puede sonar un poco loco, pero esto se viene y muy fuerte. Y obviamente, pues, sobre todo cuando tú, Sam, con la experiencia que has tenido, que me imagino que también has, no solamente trabajado, sino que fundado propias, pues, compañías, ¿cómo es, o sea, cómo es actualmente tu vida? Quiero decir, veo que eres community manager en Mythical Games. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué haces? ¿Qué hace Sam en todo este puesto? Sí, ahorita soy community manager en Mythical Games y honestamente nunca me imaginé que entraría a una compañía de gaming. Como tú dijiste, soy, primero soy mujer y soy latina y en Web3. Cuando primero entré fue un poco difícil, pero más de ahí que ahora estoy en gaming también. Lo que a veces me sorprende es que 48% de las gamers que están ahí en el mundo son mujeres. Y cuando piensas de gaming es, oh, es dominado por los hombres. Todos los hombres les gustan los games, se la pasan la vida nomás enfrente del monitor en sus juegos, pero la mayoría son mujeres. Y cuando llegó esta oportunidad era porque yo he sido community manager en el pasado, pero nomás que no lo había hecho para videojuegos. Entonces, cuando me metí, fueron porque estaban buscando mi experiencia detrás Web3 específicamente y detrás de crear una comunidad. Y eso lo puedo hacer fácilmente, pero era cuando era sobre los juegos que I was like, oh, no sé mucho de los carros, no sé mucho de fútbol, no sé mucho de muchas de esas cosas que tienen juegos detrás de Mythical Games. Y cuando me metí, por fin, fue muy fácil. Porque lo que hay es que no tienes que saber todo, no tienes que saber, como en mi caso no tuve que saber sobre carros ni fútbol, pero fue que yo sé cómo crear una comunidad. Y con eso, para mí, va atrás de lo de pasión. Me encanta conocer a las personas de todo el mundo. Me encanta crear un espacio donde todos podemos jugar. Y que yo he jugado juegos, me encanta jugar juegos, pero no hay nadie más apasionada en las comunidades que los gamers. Los gamers viven en su tiempo libre jugando los juegos. En su tiempo libre de los juegos se las pasan en Discord. Entonces, lo que yo hago a día a día es nomás conocer a nuestra comunidad de todo el mundo, hablar de ellos sobre qué están haciendo hoy. Que además de jugar juegos, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que les gusta hacer dentro del juego que quieren ver? Y honestamente, nomás crear conexiones. Es lo que estoy haciendo como un community manager. Qué curioso que tú haces eso por los demás. Y ahorita te está tocando a ti hacer eso, ¿no? O sea, en esta entrevista justamente te está tocando hacer eso. O sea, como, ¿qué hace Sam en Mythical Games? O sea, como todo esto. Porque al final también nos gusta conocer como qué hay detrás de eso, ¿no? O sea, como ahorita, sobre todo en la Web3, se está haciendo una humanización no solamente con las comunidades, sino con el team. O sea, ¿quién es el team builder? ¿Quién es el team que maneja esta área? ¿Quién es el team que me dice los buenos días? O sea, como todo esto es súper importante y me encanta. De verdad que me encanta porque, como dices, como mujer, como latina, como emprendedora. O sea, es un whole pack para mí. O sea, es un pack súper fuerte, vaya. Así que, Sam, o sea, de verdad que yo estoy súper, súper emocionada de tenerte a ti con nosotros en esta entrevista. Y desde luego que cuando dije voy a entrevistar a Sam, quiero saber más sobre Sam, porque yo me tomo la tarea muy en serio de cuando voy a entrevistar a alguien. Y nos habías dicho que te gusta mucho la parte del kickboxing o toda esta parte como del fitness y todo esto. Y también veo que eres VP of Marketing en The Kickhouse. ¿Qué quiere decir esto? Cuéntanos un poco ahí. Sí, entonces, como todos, creo que en Web3 tenemos nuestro Web2 y nuestro Web3 site. Y para nosotros, el Web2 site es todo fitness. Mi vida, mi carrera entera fue en boutique fitness especialmente y en marketing. Entonces, VP de Marketing en The Kickhouse es de día a día crear esas conexiones y crear el espacio dentro de los estudios físicos de kickboxing. que donde gente puede venir y no sé si es porque necesitan una hora libre de lo que está pasando en su día a nomás como darle un punch al bag. O si quieren perder de peso o si quieren mejorarse mentalmente o si quieren nomás venir para una comunidad. Para mí, mi trabajo en marketing es crear todo el lenguaje, todo visualmente que va a atraer a esas personas a nuestros estudios. Entonces, cuando The Kickhouse se metió a NFTs, lo posicionamos como que sabemos que el kickboxing para mucha gente es que nunca lo he intentado. Me da temor y igualmente que los NFTs, cuando primero comenzaron, hasta hoy me da temor, no sé qué es, no lo entiendo. Y fitness es igual que los NFTs. Entonces, para nosotros era, hay que crear un espacio donde ellos quieren aprender algo nuevo. Hay que crear un espacio donde puedes intentar algo nuevo. Y aquí estamos para ayudarte. Entonces, ser VP de marketing es atraer y crear un espacio en nuestros estudios que la gente nomás quiere venir a conectar. Y ahí estamos para servirles para los que ellos quieran. Oye, Sam, no sé si te habías puesto, ahorita que me estás contando sobre, sobre, o sea, sobre esta faceta tuya, Web2. No sé si te habías puesto a pensar que en los dos escenarios, tanto en la Web2 como en tu Web3, fueron entrar a romper barreras. O sea, a romper de, oye, a lo mejor no todos entienden sobre el kickboxing o no lo ven a lo mejor, como dijiste. Porque hacer kickboxing no solamente es como para ponerte en forma o para estar todo súper fitness y tal, sino que también, oye, tengo, tengo, no sé, ansiedad. Y bueno, voy a ir a pegarle al punching bag, ¿no? O sea, como de, y, y te hago esta mención porque fue, fue chistoso ahora que lo dijiste. Y en la Web3, o sea, también tuviste que, que enfrentar, digamos que esto de, oye, nadie conoce sobre NFTs, Web3. Sí, como de, qué curioso que los dos sean como siempre retos, ¿no? O sea, como de retos de dar a conocer para qué sirve el kickboxing, para qué sirven los NFTs, para qué sirve la Web3. O sea, no sé, me pareció curioso que, que, que tu, que, que tu profile sea como, como de esto, ¿no? Como de, de romper esquemas, de entrar y decir, miren, esto es lo, ahí va. O sea, como de dar la información y, y me parece curioso, ¿no? ¿Te habías puesto a pensarlo? Sí, honestamente, eh, me encantó, como lo dijiste, pero cuando, de verdad, fue como la luz que se me prendió, fue, The Kick House comenzó ya hace dos años, apenas, y empezamos during COVID. Entonces, abrimos nuestros primeros estudios en COVID. Y gimnasios en ese tiempo, todos estaban cerrando, todos tenían capacidad limitada o transicionando a ser online, pero nosotros en ese momento decidimos, vamos a abrir estudios físicos. Porque sabemos que a largo, lo que van a querer las personas es esa conexión física otra vez. Y para abrir un estudio y un negocio en COVID, y después de ahí comenzar nuestra primera campaña del nuevo año con NFTs, con eso fue como, iba a ser un reto, más otro reto, más otro reto. Y como tú dijiste, romper esas barreras, puedo decir que The Kick House fue, casi todo fue experimentado, todo fue, le vamos a dar, sé que puede servir todo lo que estamos haciendo, o también puede, se puede fallar, pero en el momento estaba, no, va a servir, va a servir. Es que, o sea, sigo, sigo como haciendo ese match, o sea, como dices, de puede servir o puede no servir, y a lo mejor no sabemos todo, y está bien no saber todo, porque imagínate si supiéramos todos estaríamos locos, ¿no? Pero justamente lo mismo pasa en la Web3, o sea, creo que en la Web3 está nuevo todo, que no hay expertos en nada, o sea, todos estamos como ahí dando baby steps, probando esto, probando lo otro, haciendo conexiones, o sea, como de, ya sabes, o sea, creo que todo eso es súper importante, de también tenerlo en la mente, de que no todo tiene que salir extremadamente bien, y vas a sacar tu primer startup, y te va a ir súper bien, o sea, creo que, al contrario, las fallas son lo bonito de todo esto, o sea, hay que abrazar un montón las fallas, hay que fallar mucho para llegar a la perfección, perfección, perfección entre comillas, ¿no? O sea, porque nunca hay una perfección, siempre vamos a querer mejorar, y mejorar, y dar lo mejor, y dar el mejor servicio, y dar, o sea, la mejor atención, entonces me encanta, de verdad que me encanta toda esta mentalidad que traes, porque soy, o sea, la llevo mucho conmigo, vaya, entonces, la verdad es que, sí, me gusta mucho, y seguido a esto, hablamos de NFTs, de, pues bueno, todo esto Web3, que si pudiéramos aterrizarlo un poquito más, creo que lo más amigable podría ser NFTs, y que va mucho con tu perfil, y es, ¿recuerdas cuál fue el primer NFT que compraste? Hoy, el primer NFT que compré, honestamente, fue de nuestra artista, que usamos para nuestra campaña en The Kick House, ella fue mi primer NFT, era un one of one de ella, y se llama Nettie Bella, y también es latina, y la contratamos, porque ella vivía todo lo que la misión de Kick House es, lo vivía día a día, era madre soltera, se quería meter en NFTs, y era todo nuevo para ella, pero era una luchadora, ¿sabes? Y para nosotros en The Kick House es, like, eso es lo que queremos, queremos luchadores y luchadoras que, no físicamente que luchen, pero que en su vida luchen por lo que quieren. Entonces, ella fue mi primera NFT. ¡Guau! Ok. O sea, qué bonita causa, y qué bonita historia, ¿no? Porque al final es como de una latina ayudando a otra latina, y digo, así es como se va haciendo la comunidad, ¿no? O sea, como de todo esto que, y al final también es como, por ejemplo, tú y yo estamos aquí hablando, o sea, como de, encontré esta gema de oro, entonces quiero saber más sobre esa gema de oro, ¿no? O sea, sobre este diamante que estoy viendo enfrente de mí. Y eso, a mí, es personalmente, es de las cosas que más me ha gustado de la Web3. Esta hermandad que se ha forjado y rompiendo un montón las barreras, porque creo que como mundo, como especie, hasta... Ahora, me atrevería a decir que hasta antes y después del COVID hubo como un... Literal como un antes y un después, ¿no? Porque muchos trabajos se volvieron remotos, ya no convivías con la misma gente de tu día a día, muchas cosas que dábamos por hecho que iban a pasar dejaron de pasar, ya no podías ni ir al súper a comprar, y eras como de, ¿cómo va a ser? O sea, si es algo tan libre, tan natural, y es cuando obviamente la vida nos acude a todos, o sea, no es como que solo yo lo haya vivido, creo que lo vivimos todos. Y regresamos a esta parte de humanidad en la Web3, ¿no? Que traemos como de, hey, aunque tú estés viviendo del otro lado del mundo, o sea, podemos llevarnos, podemos comunicarnos, podemos hacer lazos, o sea, como todo esto a mí me parece de verdad increíble. Porque si no fuera por eso realmente, por ejemplo, tú y yo, creo que nunca nos hubiéramos conocido en una vida, en una vida real, vaya, ¿no? O sea, tú vives en Estados Unidos, yo vivo en México actualmente, o sea, seríamos como un tipo Doctor Strange, que estuviera haciendo así como sus cálculos y en mil millones de millones nos hubiéramos conocido, ¿no? Entonces, me parece como súper importante resaltarlo, porque es algo que la Web3 trae mucho. Y ahorita que nos hablaste de tu primer NFT, que recuerdas que fue, pues bueno, de esta artista que ayudó con la creación de tu sitio. Y también veo que eres colector de nada más y nada menos que los Deadfellas. Cuéntame eso, porque a mí en lo particular es un arte que me gusta mucho. Fue una de las primeras colecciones en el 2021 que la súper rompió. Y sobre todo que su founder es mujer. Entonces, a mí eso es como de empieza otra vez el match, ¿no? Es como de arte, mujer, y es un match por completo conmigo. Sí, puedo decir que soy nueva a su comunidad de los Deadfellas. Recientemente, creo que ya va a ser un poquito más de una semana que oficialmente compré los dos Deadfellas NFTs. Y lo pude conocer a Betty cuando fui a Miami para Decentral Miami y Art Basel ese fin de semana porque con Mythical Games, nuestro fundador, John Linden, hizo una plática con Betty y otras personas. Y tuvimos un evento después donde pude ir a conocer y a platicar con Betty un poquito más. Y me encantó lo que estaba haciendo. Claro, había escuchado de los Deadfellas anterior de eso, pero no fue hasta conocer a ella y conocer a otros Deadfellas en Miami que dije, wow, esta comunidad es algo espectacular, es algo especial, es algo única. Y me acuerdo para Navidad comencé, me voy a dar mi propio regalo de Navidad a mí misma. Regalo, claro. Lo necesito. Entonces comencé a ver los NFTs que tenían y igualmente me gusta el arte, es único. Y me comencé a pensar, los puedo comprar del Floor Price y nomás comprar cualquiera. Y comencé a buscar más y más y después vi la que tengo ahorita, mi Betty de mi PFP en Twitter y me enamoré. Me enamoré. Luego, luego supe que era amor a primera vista, pero con NFTs y estéticamente es totalmente yo. Siempre me he visto de negro, es mi color favorito. Entonces la compré. Y cinco días después dije, necesito una pareja, necesito un amigo, una amiga. Cinco días después le compré una pareja y ahora sí soy parte de la comunidad de las Deadfellas. ¡Qué! Me encanta. Me encanta, ¿verdad? Porque además de todo, los estoy viendo ahorita y bueno, los vamos a poner ahí para que ustedes también los vean. Y de verdad, que son la pareja perfecta. O sea, están super match. O sea, es así ultra match esto. O sea, me encantan los dos. Porque además de todo el arte de Deadfellas, o sea, en lo personal, ojo, que a lo mejor no todas las personas nos gusta lo mismo y eso es válido también, ¿no? Pero el arte de los Deadfellas para mí es como besos al chef. Es como, no, 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 me encanta, me encanta. Y sí, Betty tiene muchas iniciativas, apoya mucho a las mujeres. Entonces es como un, es como una maquinaria esa mujer. Ya la he escuchado en muchas entrevistas y en algunos spaces y es como de uf, o sea, la verdad que transmite mucho a su comunidad. Se ve que es una comunidad muy unida. Digo, obviamente yo no soy parte de los Deadfellas, pero sí he vivido este hype que transmiten y este hype y también el feeling, ¿no? O sea, que dices, wow, o sea, sí están haciendo cosas muy, muy buenas. Entonces, creo que te entiendo porque si yo pudiera ahorita mismo entrar a la comunidad. Así que muchas felicidades. Debo acá muchas felicidades porque me parece que además de ser una buena inversión, es un arte brutal. O sea, uf, está hermosísimo. Oye, Sam, y en la actualidad, ¿en qué proyecto? Además, bueno, sabemos que estás en Mythical Games, que por cierto, los blancos también son muy buenos de Mythical Games. ¿Tienes tu blanco? Sí, tengo un blanco. Fue mi primer juego que comencé a jugar con. También tienen otro juego que apenas está en beta, que es NFL Rivals, que es un juego de fútbol. Y ahora el mío va a ser Nightmare Nation World Tour, que si te gusta correr caros, es estúpido. Ok. Ya. Guau. Ya se diversificaron bastante, entonces, porque yo recuerdo que con los blancos era como el primero y dices que ya hay dos más. Guau. Ok. Qué cool. Y más a vincula. Ah, trrrrm. Piano de suspenso. Continuará. Tres puntos. Ok. Consta que cuando salgan los demás, Sam, tienes que venir a contarnos, nos tienes que venir a contar, oigan, va a salir este, este, el otro, o sea, tienes que venir aquí, ya sabes que yo ya te dije y yo lo mantengo, esta es tu casa, así que todos los anuncios, alfas, todo lo que quieras venir a dar, eres súper bienvenida. Ay, muchas gracias, algo va a venir pronto en estas próximas semanas, entonces, nos conectaremos. Dale, sí, sí, que estén pendientes, además, que estén pendientes, sigan a Sam, primero que nada, que ahorita nos va a decir sus redes sociales, y sigan también, pues, la cuenta de Mythical Games. Y, oye, Sam, ¿cuál, bueno, obviamente no sé si hacer esta pregunta después de lo que nos acabas de comentar, pero, ¿cuál creerías que es tu NFT más preciado hasta ahorita? Y ojo que, por más preciado, no significa más caro, porque yo puedo tener el NFT, pues, de alguien que a lo mejor siente un feeling o algo, y ese para mí, aunque a lo mejor no me haya costado, es mi NFT más preciado, ¿no? Sí, honestamente, para mí sería, tengo muchos, es difícil, nomás seleccionar uno, pero, va a ser el de Nettie Bella, el, el de la mujer que te dije que era el artista detrás de nuestra campaña de The Kick House, honestamente, ella como mujer, espero, si algún día soy mamá, que podría ser tan luchadora como ella es, a su día a día, y ser una artista, una, nomás, como estamos hablando de las vibras, ella, cuando la conoce, sus vibras es, ay, chef kisses también, pero, también me gustaría decir que, ahorita mi Deadfella NFT, que tengo de PFP, mi Betty, sería la, la segunda, porque, es la más reciente, pero la que estoy más emocionada, porque, tengo unas ideas detrás, qué hacer con su IP. Wow. ok, por favor, yo voy a tener una lista apuntando de Sam, nos tiene que hablar sobre su IP, nos tiene que hablar sobre alfas, o sea, veo que hay muchas ideas ahí cocinándose, así que, se vienen buenas cosas este 2023. ¿En qué proyectos estás ahorita a Web3, o no Web3, o sea, como en la actualidad, ¿cuáles son como tus, tus actividades, vaya, o sea, como de, estoy en Mythical Games, estoy en Kickboxing, estoy como, ¿en qué? Sí, hay que decir que fuera de Web3, soy totalmente detrás de las mujeres, igualmente, y latinas, entonces, nuestra CEO de The Kickhouse, ella comenzó un grupo de mujeres que están en franchising, en franquicias, y he encontrado un grupo dentro de ese grupo de mujeres latinas en franchising, y más de ello, latinas en franchising, en marketing, entonces, lo que estamos haciendo, tratando de hacer es, ¿cómo podemos atraer más latinas al espacio, o más latinas, en posiciones de C-suite, en posiciones que de verdad pueden cambiar decisiones dentro de compañías, que no nos digan que te queramos dar un espacio en la mesa, y después nos pongan otra mesa con otras ideas, es que de verdad nos pongan en un espacio, en esa mesa nos den una voz, y que podamos hacer cambios para el futuro en nuestros negocios, entonces, eso es algo que me fascina, más de allá, me encanta hacer el yoga, apenas el año pasado, gané mi cuarta certificación, que es en enseñar yoga, entonces, he enseñado una... ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. ¡No! ¡Qué! ¡Wow! Ok. Ya, me encanta yoga, tengo, me gusta decir que tengo un mini zoológico, o una fundación de rescate, porque tengo dos gatos, dos peros, y de algún modo, cualquier animal que necesite que se rescate, me encuentra, no sé cómo, pero de repente, viven a venir conmigo, y viven aquí un rato hasta que se mejoran, y después de allí, les encuentro una familia, pero sí, tengo un mini zoológico también. Eres como su foster house, pero de animales, ¿no? Sí. Ok. Sí, entonces, además de eso, nuestro primer proyecto con el Kikaos fue en Stellar, en el Stellar Blockchain, y estoy muy involucrada con los proyectos que están construyendo en Stellar. Honestamente, es una de las comunidades también que, no más, they're just so supportive de cada uno, y me encantan todos los artistas que están ahí, son muy talentosos, y además de eso, me encanta hablarles a los artistas especialmente latinos que todavía no saben de los NFTs, y que les han dicho, o lo que hago es, voy y encuentro artistas que sé que su arte es impecable, y si les interesa NFTs, hablo con ellos, y estoy trabajando con un marketplace que somos como sus big brother, big sister, y los tomamos de la mano y les enseñamos de cada paso de cómo escoger qué blockchain escoger, o cómo escoger qué tipo de arte quieren hacer en NFTs, qué puedes traer con tus NFTs, si quieres hacer unlockable content, entonces, I guess you can use, educación a artistas que no saben nada de NFTs, y al mismo tiempo onboarding para los artistas especialmente latinos. Wow, o sea, estás haciendo mil cosas, o sea, cómo divides tu tiempo, cómo, o sea, digo, evidentemente, debes de ser una persona bastante organizada, porque para estar en varios proyectos, para estar haciendo onboardings de personas, quiero decir, el onboarding ya es como algo, una tarea bastante grande, entonces, la verdad, Sam, estoy con el listón hasta acá, o sea, dejaste este espacio, hecho polvo, la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que estás haciendo, contenta de conocerte, contenta de saber que existe, que existe este tipo de personas, o sea, que existes básicamente, porque obviamente necesitamos sin duda alguna a más personas como tú, que quieran sumar, que quieran traer a personas al mundo web 3, que sepan, porque yo siempre he pensado que tener una opción siempre va a ser válido, y siempre es bueno tener una opción, entonces, me parece que lo que estás haciendo es, de verdad, me quito el sombrero ante ti, realmente mágico, me gustaría que obviamente, pues sigas haciendo lo que estás haciendo, porque desde luego que la vas a romper, y antes de irnos y de empezarnos a despedir, me gustaría que menciones tus redes sociales, cómo te puede buscar la gente, tienes tus DMs abiertos, o sea, un poco de esto. Sí, mis DMs siempre están abiertos, para cualquier pregunta, lo que me gusta también decir es que, aunque estoy involucrada en tantas cosas, mi trabajo, y lo que me más apasiona en web 3, es ser un connector, haber conocido tanta gente en web 3, si necesitan algo, y a lo mejor yo no los puedo ayudar, yo conozco a alguien que los puede ayudar, y sus DMs también están abiertos, pero siempre me pueden encontrar a, atshakewithsam, y es igual sobre Twitter, Instagram, me pueden encontrar ahí, y los DMs están abiertos, para cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias, Sam, y pues, digo, evidentemente, ya saben, ya dijo Sam, que para lo que la necesiten, y esto también es importante, porque en la web 3, vamos conociendo a muchas personas, o vamos conociendo a personas que se dedican a cierta cosa, o que hacen cierta tarea, o que conocen a otra persona, para llegar a esa persona, entonces, me parece que, sin duda alguna, lo dijiste muy bien, somos conectores, o sea, somos conectores de, de gente, de espacios, de vibras, de todo esto, así que, súper de acuerdo contigo también, y antes de, de ya despedirnos, no sé si quieras hacer algún, alguna declaración, algo que se te haya pasado, algo que quieras comentar, no sé, lo que, lo que desees, este es tu momento. Las últimas palabras, que, creo que serían dos cosas, número uno, que habíamos hablado de que, nada, que pones allá afuera, tiene que ser perfecto, lo, lo de perfectionist, ya está afuera, y fue una lección, que yo, me tomó tanto tiempo, para aprender, que apenas fue hace dos años, que, por fin, gané una CEO, que, de verdad, lo vivió, es una cosa, que te lo digan, pero es otra cosa, que, de verdad, te lo hagan, que lo vivas, de día a día, y lo que ella me dijo, es que, Sam, estás tan impuesta, a trabajar a un nivel, A++, pero, si, algún tiempo, no más, ponemos algo allá afuera, que es un, un, un AC, o un B-, y, de ahí, lo comenzamos, a level up, level up, y, a ser poquito más perfecto, cada día, vas a llegar, más lejos, así, que, tratar de, hacer algo, tan perfecto, que nunca lo, logres a, a sacar al mundo, y la segunda cosa, sería que, no tengan miedo, a, a salir ahí, en web tres, y, manden el DM, a alguien, que necesiten ayuda con, a, que, pidan ayuda, que, pregunten las preguntas, que tengan, no hay pregunta, tonta, no hay persona, que, te va a decir, que no, no te voy a ayudar, porque, lo que he hallado, aquí en el espacio, es que, todos nos queremos ayudar, entre nosotros mismos, especialmente, nosotros de latinos, que estamos ahí, luego, luego, apuntándonos, que, cómo te puedo ayudar, que necesitas, ahí, ahí estamos, a veces, un poquito demasiado, estamos ahí, pero, es, porque, queremos ver, que todos, we want to see everybody succeed, you know, cada proyecto, cada persona, en lo que ellos necesitan, entonces, que, pidan el ayuda, y que no tengan miedo, a pedir ayuda. Por completo, literal, por completo, así, amén, lo que acabas de decir, porque, porque sí, o sea, no hay pregunta tonta, yo creo que, algo, que la web 3, en lo personal, me ha enseñado mucho, y, y aquí además, soy una persona que, soy muy llevada, o sea, soy muy fácil, soy, es atrévete, o sea, porque entiendo que no todos, se atreven a hablar, o sea, si no habla español, háblale en inglés, como puedas, enseñas, con emojis, o sea, quiero decir aquí, literal, el esfuerzo, es el que se valora, y aquí estamos viendo a Sam, que entró diciendo, hey, yo soy community manager, de, de una, una desarrolladora, de gaming, y yo no sabía nada de fútbol, no sabía nada de no sé qué, o sea, por poner el ejemplo de Sam, o sea, literal, aquí las ganas, y el esfuerzo, y el estar constantes, es lo que vale, o sea, ya, ya, ya no es como de, ah, soy experto de hace 500 años, o sea, eso quedó en el pasado, hay que sepultarlo allá, o sea, ahorita es como de muchas ganas, mucha construcción, y obviamente, creo que la, la perseverancia, o sea, esta disciplina, de estar todos los días acá, es lo que importa, y ya, para ir cerrando Sam, y dejarte que comiences tu día, o que sigas tu día, eh, me gustaría saber, aunque ya nos diste aquí una probadita, me gustaría saber, qué consejo le darías, o qué palabras le darías a alguien, que, que no está en el mundo webtree, pero que todavía no se ha animado a entrar, y que, ah, le está dando ahí como el miedo, ¿qué, qué le dirías? Les diría que, si tienen miedo a entrar, es, do your own research, de verdad, comiencen a investigar, comiencen a preguntar las preguntas, y, de verdad, que no más tengan cuidado, you know, si hay scams ahí afuera, pero que, encuentren a alguien, en que pueden confiar en, y, que, básicamente, los tomen bajo su hombre, hombro, que, les puedan, ahí, tomar el tiempo, de, explicar, qué son NFTs, que ellos mismas, o mismos, se metan a las comunidades, que comiencen ahí, metas en Discord, a ver, qué están platicando, de qué están platicando, y, comenzar a seguir la gente, en Twitter, porque hay mucha información, muy buena, que está en Twitter también, ya hay muchos latinos, que, yo sigo, que están poniendo, resources, videos, muchos infographics, en, que explica, el 101, de crypto, el 101, de NFTs, eso sería, lo que les diría, ya. Súper bueno, yo soy, fanática, del Dior, do your own research, o sea, eso es, palabra, se lo tienen que poner aquí, tatuado, en la, en la frente, en el monitor, donde puedan, siempre hay que hacer, su, su research, y, sí, confiar, pero, con precaución, siempre hay que ir, con precaución, porque hay mucha gente, que somos buenas, dentro del, del ecosistema, pero también hay gente, que, que se quiere, pues, aprovechar, ¿no? Entonces, como, como en la vida misma, ¿no? O sea, esto, esto lo traemos ahora, sí que históricamente, como humanos, así que, Sam, solo me queda, de verdad, agradecerte, por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus ganas, por esa, vibra tan bonita, que tienes, de verdad, que, iba a decir, ahorita, gracias por empezar el lunes, pero, recordé que habíamos dicho, que es martes, pero, bueno, no importa, gracias también, por empezar el martes, con nosotros, les recuerdo, que mi nombre es, Soho, o mejor conocida, como Soho Beat, en las redes sociales, en la web 3, y, pues, bueno, que sigan a Sam, me sigan a mí, sigan a la cuenta, de Bankless Dow, guión bajo es, que es donde también, vamos a pasar, esta, esta plática, y, pues, de verdad, Sam, que no me queda nada más, que agradecerte, esperar que, sea la primera de muchas veces, que te vamos a ver acá, y, que tengas un lindo día, lindo comienzo de año, y, que todo esté espectacular, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, por tenerme aquí, y, honestamente, espero que, este, martes, que te vaya espectacular, y, también, el 20, el 2023. Gracias, muchísimas gracias, Sam, y estamos en contacto, saluditos, bye bye. Años, bye. Bye. y, aوقход, CC por Antarctica Films Argentina